¡Eso! Saludos chancleteros, en el día de hoy vamos a estar acá en la punta de esto que como es que se llama? de... porque ahí está la base náutica, pero esto aquí más o menos, ¿qué nombre tiene? Bueno, para los que han venido acá a Ganuso, Sierra Morena, al Salto, pues estamos en la parte del Salto, más bien ya en la parte de la base náutica, más bien ya donde estaba la antigua base militar, donde bueno pues estaban los botes, ¿sabes? la guardia costera, por así decirlo. Vamos a compartir por acá. ¡Seguimos! Ya hoy te está pelando por ahí las viandas, y bueno, pues aquí como lo decía, este es el lugar donde antiguamente pues estaba la base militar, ahora sigue siendo militar, pero me parece que ya es como para... para... descanso de los militares, qué sé yo. Bueno, eso es de la Falta. Este es el fogón de nosotros, y bueno, pues acá vamos a estar armando todo lo que es la casa de campaña, la vamos a armar aquí, y vamos a ver cómo nos va. Por allá hay unos muchachos pescando. Una hora más tarde terminó de pelar los plátanos. Dice, 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 una hora más tarde terminó de pelar los plátanos. Nada, vamos a pelar plátanos señores, vamos a pelar plátanos que hay que encender el fogón también. Vamos a estar ya sacando la leña para encender lo que es el fogón, que para luego es tarde señores. Acá yo traigo pita y traigo todo así, para ahorita si se puede, pues echar una pesca. ¿Cangletica, no has puesto el arroz? ¿Eh? ¿No has puesto el arroz? No, 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 no. Ah, verdad, que vamos a hacer caldosas. Vamos a hacer caldosas señores. Así que ya saben, súper contento entonces. Mejor todavía. Dime. Aquí tengo el petróleo. Y aquí tengo unos palos. Lo que nos pasó el otro día, que tuvimos que salir huyendo, no nos vamos a ver a pasar. Hoy traje palos para que no nos pase lo que nos pasó el otro día. ¿No puedes comer poniato? Déjamelo a mí, yo lo pelo. Pero con ese cuchillo no. Amor, coge el cuchillo de nosotros. Lo que nos pasó el otro día con los palos, que estaban mojados, que no se podía, que no se hervía. Eso no nos va a pasar. Bueno, aquel día, pues, sinceramente, estaba todo húmedo. Y bueno, pues, se dio la casualidad de que el fogón no incendió. Muchos de ustedes me preguntaron, ¿Yasmán, y qué pasó? ¿Yasmán, y qué sucedió? Bueno, lo que sucedió fue eso. ¿Qué? ¿Verdad la mente? Pues, estaba todo mojado y, pues, no se pudo. No, no se pudo. ¿Aquí lejos de carne? No, de carne, lo correo para el antor. Vamos a poner estas piedras aquí, provisionalmente. Tírame una para acá. Ya, provisionalmente. Para que vaya brillando, para que seque. Así que nada, búscame el papel. Aunque bueno, por favor, lo vamos a encender de último, para no gastar el... Déjame, vamos a pelar todo. Vamos a pelar todo, todo, todo. La vianda. Dame un momentico las manos. Acá lo bueno que tiene es eso. Que el aire no te deja que los mosquitos te coman. ¿Compré ají? Compré ají, compré ají. Vamos a hacer una caldoza riquísima. Con el sartén de novedura. Yo sé que a ustedes... ¿Eh? Con el sartén, con el sarténcito de dobra, claro. Yo sé que a ustedes les encanta que nosotros hagamos acampada. Por eso mismo, bueno, pues, vamos a acampar. ¿Tú sabes que nos estamos poniendo en un lugar un poco complicado? ¿Por qué? Esa mata nos está tapando el aire. Y entonces, mira, nos está picando los mosquitos. ¿No están picados? A lo que es la calabaza. Y la chancletica va a empezar con lo que es el sofrito. Vaya, lo que es a picarlo y demás. Está buena la calabaza. Está amarillita, amarillita. Me gusta. Ya pusimos la calpa allá para no la que hace campaña. Quiero que antes nos coja la noche hoy, de tener todo listo. ¿Ya? Y para cerrarlo, que no entre mosquitos. Exactamente, para cerrar y que no entre mosquitos ni nada. Y que... Y a poder decir, bueno, vamos a descansar. Descansar no, porque ahí es cuando yo me pongo a editarle el video y demás y demás. Ya tenemos un trozo pelado. Vamos a ver cómo se comporta esto aquí por la noche, porque creo que... Nos estaban diciendo unos mosquitos que están pescando ahí en aquella orilla, que vienen personas a pescar. Vamos a ver. Vamos a ver cómo pasamos la noche. Vamos a ver cómo pasamos la noche. Esto se pica bien finitico para que se cocine rápido y se desbarate rápido. El final de esto es que quede lo más suavecita posible. Guau, qué riquera, qué riquera. Miren esto, clase altera que nos vamos a dar, muchachos. Todo esto para dos personas. Así que imagínense la altera que nos vamos a dar. Este video no es patrocinado por Goya, por supuesto que no. Este video es patrocinado por los chancleteros cubanos. Bueno, ahí está Oite ya haciendo lo que es el sofrito. Miren qué riquera, miren qué rico. Ave María. Oye, ya tú sabes. Está picando la cebolla. Rico ahí. Así que ya. Ya está todo picado. Ya está todo ya preparado. Listo para encender el fogón. Seguimos. Bueno, vamos a montar ya el fogón. Vamos a ponerlo aquí en un lugar que no haya mucho aire. No es buena idea por los mosquitos, pero es muy buena idea. Por el problema del viento, ¿no? Para que no nos vaya a gastar mucho la leña. Porque verdaderamente no hay mucha leña para estar gastando. Es súper lindo eso, chancletica. Es muy lindo, eh. ¿Eh? No, no. Se ve súper lindo, eh. Suculento. A ver. Guau, miren qué rico está ese, chancletero. Miren qué cosa más rica. Más chucalajo. Ya cuando. Más chucalajo, dale, que estamos ya metiéndole. Hay una ventolera buena. Ah, están los papeles. Ya, ya con esto ya. La frega. Ahora sí ya. Echamos un poquitico de esto. De petrolito. Para que moje bien. Y vamos a comenzar ya. Con el fuego. Que estamos atrasados. Estamos muy atrasados. Ahí está. Ahí comienza. Ahí comienza ya la cuestión. Vamos a ver si todo ahora sí sale bien. Entonces traigo palos más gorditos. Vamos a ponerlo. Ahí. Ahora sí. No, tranquilo. Todo está bien. Ahí está perfecto. Me parece a mí. Ahí está mejor. Ahora sí, chaneletica. Venga. Sartén que tú. Bueno. Empezamos primero a cocinar nomás. A cocinar. ¿Eh? ¿Sal? No, no importa. Eso es después. Vamos a empezar con esto primero. Bueno, pues ya estamos ya. Listos ya. Dame una tapa más para poner aquí. Es muy importante. Tapar eso. Bueno, pues ya estamos listos ya. Para comenzar esta cuestión. Vamos a empezar ya con la casa de campaña. Que para luego tarde se nos está haciendo de noche. Así que. Vamos allá. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Ya estamos ya. Vamos a ponerle el techo ahora entonces. El techo va a ser un poco más complicado. No vayas a pensar que va a ser fácil. Esto ha dado un trabajo meterlo aquí durísimo porque es lo que cierra de cierta manera la casa. Ahora lo que hay que hacer es ahorita parqueamos el carro aquí y nos quitamos la mitad del viento de arriba. ¿Me entiendes? Porque ahora hay mucho viento. Porque ahora hay mucho viento. El viento está bueno ahora para comer y demás. Y el carro tiene que ponerla cerca para ni donar por viento. Claro, claro, claro. Ahora aquí lo que vamos a hacer es posiblemente traer el fogón para aquí. Mira, que hay poquitico viento. Aquí, mira. Traemos el fogón para aquí porque aquí hay poquitico viento ahora. Creo que hay menos viento que allí. Y lo otro es aquí está la luz del carro. Vamos a hacer eso. Ya va a ver qué hora es que tenemos estreno a las 9 de hoy. ¿Comeremos hoy? ¿Ustedes creen que comeremos hoy? A mí me parece que hoy no vamos a comer. Bueno, quédense hasta el final del video y así se enteran si comimos o no comimos. Ya la casa de campaña está armada, ya todo está listo. Pero mamá, si yo me como un pan con azúcar, aunque sea, yo creo que no suscisto. Preparad un pancito con azúcar. Mientras tanto, aquí estoy. Esperando el estreno del último video. Que se va a estrenar hoy a las 9 de la noche. No siempre es normal que se estrene a las 9. Pero bueno, aquí estamos ya. Junto con todos ustedes ahí. Y bueno, pues los voy a saludar un poquito por acá. Para que salgan en el video. Dejé nada más, no tengo 4G. Pero bueno, estoy ya esperando aquí. Comienza en 6 minutos. En 6 minutos, pues, estamos por acá y los saludamos. Vamos a saludar a todos los que estén conectados acá. En este video estreno. Así que manténganse por ahí. Muchas bendiciones para todos. Y en 6 minutos, nos vemos. Seguro. Ahí va el fogón andando. Esperemos que podamos comer hoy. Vamos a ver. Vamos a saludarlos a ustedes ahora aquí en vivo. Ustedes van a dar cuenta que hemos llegado aquí al Hostal Corso. Huyendo, bueno, pues, a los mosquitos. A la falta de gasolina. Al problema de no poder acampar. Al problema de no tener con qué cocinar. Al problema de la corriente. Así que verdaderamente, este fue nuestro refugio. La internet está malísima, pero igual los voy a saludar. Un saludo especial para Jessel Martínez. Un saludo grandísimo también para Carmen Morales. Para Miriam Evans. Para Felicia González, que hecha en cletera rojo, nivel rojo. Y Miriam Evans, hecha en cletera a nivel azul. Para Olga Sardívar. Para Felicia. Para Amarili. Para Lisney Reyes. Para Giselle Martínez. Para Juan Marcano. Para Omar Ventura, que siempre me dice por ahí. Cuál es el número de like que él es. Para Blanca también, que está por ahí. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Y bueno, pues, salieron en este videíto. ¡Seyo! Pancito con azúcar, señores. Para poder aguantar hasta que estén. ¿Qué es la caldozita? Los pancitos con azúcar. Y no me van con azúcar. ¡Mmm! ¡Ave María, papá! ¡Ave María, muchacho! Ahora la chacletica va a hacer el sofrito. Y se lo va a estar echando. Vamos a ver qué tal está el purécito este hecho acá en Cuba. Acá en Cuba, una vez al año, las personas que recogen tomate, pues hacen su propio puré. Y pues lo venden. Y pues tienen puré el año entero. En el video de la montaña, les estuve mostrando cómo es que se hace el puré. Por arriba, no completo. Así que eso es un video que les debo. Cómo es que hacen el puré. Acá en Cuba, cómo lo envasan. Y pues todo el proceso que tienen. Este, si se dan cuenta, está sellado con cera. ¿Para qué? Pues no entre el aire y no se fermente el puré. Bueno, bueno, que está más escaso. Claro que está más escaso. Vamos a coger ahora aquí y vamos a ponerlo por acá. ¿Pero la marea está subiendo ahora o está bajando? Está bajando. Ah, está saliente. Muchacho, pero si no pica con eso, no pica con nada. Muchacho y viva. Bueno, ¿qué? Dime algo, chacletica. Tarde. Pero seguro que vamos a comer. Miren qué cosa más rica aquí, mira. Mira qué cosa más rica, mira. Arrocito. Ay, papá. Ay, papá. Mira qué cosa más rica, muchacho. Quiero un blandito. Quiero un blandito, eh. Mira esto, serio, mira esto. Mira esto. ¿Qué es más rico que esto, señores? Díganme. Díganme otra cosa más rica que esto. La naturaleza. Tranquilo. Frente al mal. Frente al mal. Ustedes verán mañana el despertar ese tan lindo que vamos a tener. Porque nos vamos a despertar. Frente al mal. Y ahora vamos a comer riquiti, riquiti. Buen provecho, chacletero. Comedita, tarde, pero segura. Aunque también les digo, es la mejor comida que se come. La comida rica. Oye. ¿Cuántos platos te vas a comer? Yo creo que dos o tres. Creo yo. Bueno, ya saben. Ya tenemos a Casa Campaña aquí. Nos despedimos ya cuando inflemos el colchón. Y estemos listos para dormir. Para mañana tener un día súper lindo. Seguro. Bueno, chacletica. Arriba para adentro. Que ya la luna dice que es súper tarde. Verdaderamente es muy tarde ya. Y nada. Vamos ya a estar entrando. Para adentro. Cierra. Cierra un momentito. Con la luz nada más. De la luna. Se ve lo más lindo de la bahía. ¿Tú grabaste? Y ahora mismo estábamos pescando allí. Ahí. Ahí estábamos pescando ahora mismo. Los muchachos cogieron muchísimos pescados. Pero ya se fueron. No me dieron tiempo de grabarle. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Y les muestro cómo está la cosa adentro. La cienletica está atendiendo ya. La cama. Ahí vamos ya. Ya estamos ya listos casi para dormir. Eso. Ya está lista. ¿Ya está lista? Ya. A dormir se ha dicho. ¿Y la cocha? ¿Eh? ¿Por qué se nace el río frío? No, pero para los mosquitos. Mira que abrida aquí. No, no. Mira si es una mañita que no entra. Ah, es una maña. Sí. Una maca que entra aire. Uy, sí, como entra aire. Sí. Y no entrarán los mosquitos. Mira si es una mañita. Mira qué chiquitito. Bueno, vamos para allá. Bueno, chiqueletero. Buenas noches. Y que descansen. Mañana nos vemos. Seguimos. Si te gusta lo que hacemos. Si te gusta este canal. Entonces, mi gente linda. Suscríbete y ticame un like. Suscríbete y dame un like. Gracias por ver el video.